Una noche serena y oscura, me dijiste con un gran placer, Esa estrella que alumbra en el cielo, es nuestro amor. Otra noche buscando en el cielo, una nube muy negra oculto, Esa estrella que alumbra en el cielo, es nuestro amor. Tristemente yo te diré, con dudas y con temor, Pero al mirarme en tus ojos lo vi, que era mío tu querer. Cada estrella que alumbra en el cielo, pertenece a un gran amor, Esa estrella la guardo en mi vida, para los dos. Tristemente yo te diré, con dudas y con temor, Pero al mirarme en tus ojos lo vi, que era mío tu querer. Cada estrella que brilla en el cielo, pertenece a un gran amor, Esa estrella la guardo en mi vida, para los dos, para mí. Por el cielo, en tu sabes, En tulicht no huella en mi vida, para los dos, para los dos. ¿Y si lo quieres ver? Un gran amor, es decirte a un gran amor, Pero a ti no a ti, en tu